Javi Dave Con Dios a mi lado coroné, muchas cosas son las que dejé En el camino bro me equivoqué, como en banque la clavo de tres Si me ven siempre ando con el fe, tirando la palabra en el barrio Cámaro blanco con el Javi Dave, hablando de la Cruz del Calvario Leo Romano 831, Dios conmigo en mi contra ninguno Pa' yo estar aquí me brinque un par de muros, no prometo, ya yo no le juro Solo sigo a Cristo porque es el camino, por eso yo no creo en ninguno El evangelio lo vivo y lo rimo, me gusta escribir cuando estoy en ayuno El duro es Nicoya la N, letra limpia pa' nena pa' nene Si supiera de dónde es que viene, tanta letra que vuela la sienes Atesoro en el cielo mi nene, Nicaragua ya tú sabes quién es Dios conmigo nadie me detiene, yo no sigo billetes de cienes Yo estoy de trapero de salvación, el triple S ven, me dicen J-Bone Tengo la pista tirando humo, exploto una bomba y nos fuemos los todos Got on my side, lo tengo todos, todo el mundo sabe ya quién llegó Escuchaste la pista que se rompió, el hijo de Anabel que se convirtió es el DAF No weapon foreign against me shall ever prosper Got on my side for everything a mantra Any obstacle I shoot it like nothin' Calma ya porque se fueron las ganas, mantengo focado con Dios a mi lado Ando con DAF, ni Kato en Lendo Pull up in black and white like I'm a panda, I keep the cross in my heart like a panda Surrender myself to the Lord a long time ago, he no quiero nada con la fama bro Honestly we really been on a different mode, jump on the beat like Geronimo Esto no es una carrera, es un marathon Even on E, I'll be on the road, no they gon' hate with the way I'm about to glow This is how the Lord Rick is magic though Wake up everyday and I pray to the most high, even on the low man it's no light How to see the man from above who I really like, never put his word on a standby I'll be on the ground through the hard times, wanna be comin' out to the business, it's my time This is the flow that I baptize, all of you affect the souls is my green light 505, los duros de Nica, los tuanes, los primos, los Grammys no fuimos Siempre la partimos, la realidad es que tratamos la pista como fueron quesillos Gracias a Dios single nunca pudimos, esta ruta fue la que decidimos You know the flow, son coos de esquimo, que Dios te bendiga mi gente y nos fuimos Dang Chau! 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 Gracias.